Jacinto Peinado Jacinto Peinado Jacinto Peinado falleció a consecuencia de un cáncer en Miami el 9 de agosto del 2004 su viuda fue vicealcaldesa de Santo Domingo de nombre Margarita Altagracia Álvarez lo que está a la vista no necesita espejuelos solo peinado lo tiene todo para ser presidente Jacinto Peinado presidente para que el país funcione Jacinto Peinado Garrigosa nació el 9 de marzo del año 1941 fue un empresario y político de la República Dominicana fue vicepresidente de la República por el Partido Reformista Social Cristiano presidió la sociedad comercial Delta Comercial Compañía por Acciones empresa fundada por su padre José Enrique Peinado hijo del expresidente Jacinto Peinado la cual era considerado en República Dominicana de las automotrices Toyota, Lexus y Volvo fue senador al Congreso Nacional por el Distrito Nacional durante los periodos 1986, 1990 y de 1990 al 1994 vicepresidente de la República en el recordado mandato comprendido entre 1994 y 1996 año en el cual figuró como candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano el cual quedó en tercer lugar en las votaciones del proceso electoral en las elecciones presidenciales del 2000 volvió a acompañar al doctor Joaquín Balaguer como candidato vicepresidencial del Reformista proceso que resultó victorioso el ingeniero Hipólito Mejía voy a defender común y bien de la candidatura de Peinado y la vida tengo pelota también los dirigentes serios de capacidad son los que aman a los hombres de Peinado para defender la candidatura Jacinto Peinado Garrigosa nació en el Distrito Nacional era hijo de Enrique Peinado Soler y Miguelina Olimpia por vía paterna era nieto de Jacinto Peinado y Peinado quien fue presidente de la República entre 1938 y 1940 también fue bisnieto del general Jacinto Peinado Tejón restaurador y lugar teniente del prócer Francisco del Rosario Sánchez Peinado Garrigosa estaba casado con Margarita Álvarez vicealcaldesa del Distrito del 2002 al 2016 con quien procreó cinco hijos Peinado cursó sus estudios primarios en el Colegio Dominicano de la Salle y los secundarios en el Tal School estudió finanzas y comercio en la Universidad de Persilvania Peinado se inició en las actividades políticas en 1982 participó como candidato a senador del Distrito Nacional por la coalición de los partidos reformista y revolucionario social cristiano en esa ocasión ganó a Cuma Fluta del Partido Revolucionario Dominicano PRD su experiencia de trabajo comenzó en Atlas Comercial Company en 1961 donde laboró hasta 1962 cuando pasó a la fundación de Delta Comercial de la que fue presidente administrador desde sus inicios esta empresa fue vendida en el 2001 al grupo comercial que encabeza el ex senador José Antonio Nafri y tienen gente alfile para ponerlo en el tablero para que se la puedan o sea que se considere que se la pueden dar y otros no tienen ningún alfile ni le interesa ni tienen ninguna posibilidad de que se la den Peinado fue miembro del directorio central ejecutivo y secretario administrativo del partido reformista como senador presentó más de 40 proyectos de ley entre los que figuran el aumento de los salarios a los miembros del poder judicial la creación de la Cámara de Comercio producción y desarrollo la modificación del reglamento del Senado la ley 6288 sobre Aves Corpus y la modificación de la ley de cheques 2859 a principios del decenio de 1990 era presidente de ocho empresas y miembro de las juntas de directores de varias compañías y de una institución de estudios superiores Peinado presidió por seis años la comisión de finanzas y por dos años la comisión de justicia del Senado fue vicepresidente del parlamento latinoamericano fue presidente del consejo de drogas y encabezó las comisiones de seguimiento de las costumbres de la infancia la tierra e integración comercial a nivel económica en marzo de 1994 fue seleccionado por Joaquín Balaguer como compañero de boleta de las elecciones de ese año tras el reformista ganar la contienda Peinado ocupó la vicepresidencia de la república durante dos años debido a los cambios en la constitución para 1994 en 1995 ganó las primarias para optar por la candidatura presidencial del reformista venciendo con un amplio margen a sus competidores en 1996 un sector de la organización política entre ellos el presidente Joaquín Balaguer decidió inclinarse en una segunda vuelta electoral hacia el candidato presidencial del partido de la liberación dominicana Leonel Fernández Peinado el 19 de abril del 2004 decidió apoyar la candidatura de Leonel Fernández el 6 de mayo el tribunal disciplinario del partido reformista social cristiano lo impulsó por alta traición e intento de división falleció en Miami el 9 de agosto del 2004 a consecuencia de un cáncer asiento peinado en grandes dominicanos en grandes dominicanos la historia de la contribución el 1er es no la la Gracias.